voy a jugar un partido con timo verne ya que ya no va a ser exclusivo lo van a volver a agregar en la próxima actualización ustedes me dicen si lo elimino o no de mi plantilla timo verne porque tiene una media muy buena así que lo voy a probar vamos a ver cuántos goles hace y los leo en los comentarios díganme si lo elimino al alemán o no este partido ya lo jugué hay muchos goles de timo verne son muy bonitos así que ustedes me van a decir en los comentarios se lo elimino y también díganme en los comentarios que más jugadores tengo que van a ser agregados pero para johnson aquí puede tirar no hay forma de detener eso ese es el momento y la clavó velocidad y habilidad warner estamos entrando en el tiempo de añadido va por el gol maravilloso juego en equipo un merecido country está a otro nivel habrá de encarrer podrá mandarlo al fondo de la valla sus compañeros de equipo lo rodean y regresa con velocidad y habilidad warner a limpiar gol superó al portero satisfecho con el rendimiento de su equipo hay que decir que ya no hay muchas posibilidades de remontar esto oh y ha entrado todos están listos el partido se reinicia buena distribución y podría tener problemas es uno tras otro con su equipo el entrenador estará extasiado kristen sen bien leído perfectamente ejecutado progresa con velocidad y habilidad warner ha encontrado un hueco oh ha entrado empecemos de nuevo como cambiarás las cosas bueno ha sido una victoria rotunda tienen que estar satisfechos con el resultado no hay dudas con esta decisión este jugador ha sido sobresaliente y merece ser nombrado el jugador del partido no hay dudas con esta decisión